hola cómo están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer estos lindos bolígrafos con cabecita de conejo de peluche manualidades fáciles sencillas y económicas ideales para vender o regalar pero antes de ver el vídeo me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal que dejes tu comentario o sugerencia le des like si te gusta el vídeo nos compartas con amigos conocidos y familiares y ahora sí comencemos lo primero que vamos a necesitar es un bolígrafo de tu preferencia yo tengo este y como puedes ver con la tijera voy a cortar el piquito de la tapa y ahora que lo tengo así vamos a ocupar de este cordón que se llama cola de rata voy a aplicar silicón caliente en el cuerpo de la pluma arriba de la tapa y voy a pegar lo que es este listón así como se puede ver una vez que esté pegado vamos a comenzar a dar de vueltas y a aplicar silicón caliente alrededor de nuestro bolígrafo para que así lo podamos forrar y y y y y y y y y ya terminé de forrar mi bolígrafo voy a cortar el excedente de cola de ratón con la tijera y voy a aplicar una gota más al final para asegurar para que mi bolígrafo me quede así ahora voy a ocupar la pomponera y estambre en color blanco y voy a comenzar a rellenar lo que son las mitades de mi pomponera así como puedes ver ambas partes las voy a llenar igual ya he llenado ambas partes de la pomponera ahora las voy a unir así como se puede ver y una vez que estén unidas voy a ocupar estas tijeras textileras y voy a comenzar a cortar por el espacio que tienen en medio estas pomponeras para que vaya tomando forma el pompón ya he terminado de cortar el estambre ahora voy a utilizar otro trozo de estambre y voy a comenzar a poner o a enredar y a anudar en medio de la pomponera donde tiene los espacios para que nuestro pompón ya no se deshaga y quede asegurado y después voy a quitar lo que es la pomponera así de esta manera ha quedado mi pompón lo voy a emparejar muy poco con la tijera así como puedes ver voy a necesitar foamy escarchado en color blanco y en color rosa este cuadrito de foamy lo voy a recortar por la mitad con la tijera y después voy a hacer este corte ondulado para hacer lo que son las orejas de mi conejo y ahora voy a recortar otro cuadro o rectángulo más pequeño de foamy en color rosa y voy a hacer lo mismo que hicimos anteriormente para que estas pequeñas orejas vayan en el centro de las grandes también voy a ocupar un corazón de foamy en color rosa para la nariz de mi conejo ahora voy a proseguir a pegar con silicón caliente la pieza de color rosa a la pieza de color blanca para que ya queden unidas las dos orejitas después voy a aplicar silicón caliente en la orilla de la orejita y sostener un momento para que nuestras orejitas queden un poco cerradas y tengan una forma más bonita así me han quedado ya mis piezas ahora voy a necesitar la plancha de ropa y voy a poner el corazoncito a calentar para que se infle y se haga más pequeño y de igual manera las puntas de las orejas las voy a calentar y las voy a hacer hacia abajo como rollito para que tengan más movimiento voy a tomar mi pompón y voy a comenzar a aplicar silicón caliente al corazón de foamy después lo voy a pegar en medio de mi pompón y después vamos a aplicar silicón caliente en las orejitas y vamos a pegar de igual manera en el pompón así como se puede ver así me va quedando lo que es esta pieza también aquí yo tengo dos botoncitos de color negro los cuales les voy a aplicar silicón caliente y los voy a pegar arriba de la naricita también aquí yo tengo un círculo de foamy de 3 centímetros de diámetro el cual voy a doblar en 4 y voy a cortar con la tijera una puntita para que quede un círculo en medio después lo voy a introducir en mi bolígrafo voy a aplicar silicón caliente y lo voy a llevar hacia arriba de mi bolígrafo para que este quede bien pegado y bien sellado después voy a aplicar silicón caliente en la pieza de foamy y voy a pegar lo que es la cabecita del conejo esto lo estoy haciendo para que quede más firme la cabecita del conejo y no se esté moviendo también aquí yo tengo un moñito de organza en color fuchsia voy a aplicar silicón caliente en donde termina el pompón o la carita del conejo y voy a pegar este moño después aquí yo tengo una perlita blanca la cual voy a aplicar silicón caliente en medio del moño y la vamos a pegar aquí y así de esta manera habremos terminado de hacer nuestro bolígrafo con cabecita de conejo que es algo muy fácil, sencillo y económico de hacer aparte quedan muy bonitos tú los puedes vender o también puedes ocuparlos para algún baby shower o algún presente que le quieras dar a algún amigo yo hice este otro conejito en color amarillo con el mismo procedimiento que espero te gusten y si es así te invito a seguirme en mis redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas-liz o sígueme en tiktok arroba manualidadesliz muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente bye bye